Bienvenidos a Pito Pito Borbordito Nos llamamos Ana y María Hoy vamos a hacer un mínimo para meter los bolis, pinturas y lápices Vamos a necesitar una lata goma eva de distintos colores un trozo de cartón una regla, un boli pegamento silicona o caliente o frío y una teja lo primero que necesitamos hacer es abrirla con un abrelatas y tiene que quedar así después cogemos goma eva y vamos a medir entonces medimos aquí una rayita y con un boli, un lápiz, lo que queráis le marcáis ahí vale, entonces ahora le hacemos así lo cortamos le tenéis que echar bien de cola fría o caliente da igual si es una pistola de pegamento así, por aquí un poco y colocamos la lata y ponemos así hemos cortado dos cuadrados casi iguales y una tira entonces lo primero que necesitamos es coger esto y hacerle la medida aquí y ahí y ahora le echamos pegamento así así para, para ya chiri ahora cuando ya va hayamos pegado esto que yo puedo esto tendría que ser el mono lo pegamos con cuidado ahí vale y ahora pegamos espera los cuadrados entonces uno por adelante y uno por atrás este va a ir por adelante y después el otro va a ir por atrás tenéis que hacerlo rápido porque esta cola como se ve como es así pues tenemos que pegarlo rápido para que no se seque y ahora ahí pega espera ahora ahora vamos a pegar el botón a la tira y aquí ya tenemos una silla pues lo que hemos hecho es pegarle el botón y después por debajo un puntito y otro puntito de cola nada más ahora voy a pegar yo esto mientras María os explica como hicimos lo de la gafa y eso cogimos el trozo ese que está por ahí de cartón y recortamos un círculo que este va a ser la gafa después un círculo así que encaje aquí de goma a iva blanca y uno negro que no sea ni tan grande ni tan pequeño si por si acaso haced dos si uno es un poco grande cogeis el otro a ver si es un poco más pequeño y ahora lo vamos a pegar con esto lo que vamos a hacer es por aquí con cuidado no tocar mucho las asas así cuando peguemos el ojito el ojito aquí lo vamos a pegar así como que fue la tira de la gafa ahora vamos a pegar el ojo o sea que le echamos una gotita de pegamento y lo pegamos a la gafa ahora le hemos pegado la boca y vamos a meterle los lapiceros y esperemos que lo hagáis y nos mandéis una foto suscribiros dale a like me gusta y que os guste adiós y y y y y